En los últimos días se ha hecho viral un nuevo método para ganar dinero con YouTube, donde según vamos a ganar hasta 100 dólares por solamente abrir una cuenta en la plataforma que te voy a mostrar. Me he puesto a investigar, he puesto a prueba el nuevo método y siendo honestos estas son mis ganancias. Te prometo que ha sido totalmente gratis y me he callado esta información así que no he tenido que invitar a nadie. Por eso en este video te voy a explicar desde el principio qué he hecho en este experimento, cuáles son los requisitos que necesitas para obtener ganancias totalmente gratis y cómo retirar el dinero para que lo tengas en USDT como lo tengo yo. La plataforma que se está volviendo viral se llama Glip y es básicamente una plataforma de contenido parecida a YouTube, con la diferencia de que integran criptomonedas, NFTs y toda esta tecnología blockchain. Lo importante para nosotros es ganar dinero, así que Glip está prometiendo entregarnos dinero desde el momento que nos registramos. Para registrarnos al hacer clic en el enlace nos va a traer directamente hasta aquí. Para quitar este anuncio hacemos clic en el botón azul y directamente aparece este anuncio. Aquí voy a hacer clic para poder conectar mi cuenta de Google y como puedes ver entre los requisitos nos dice 20 suscriptores, 2 vídeos y un mes de antigüedad. Si estamos de acuerdo hacemos clic acá. El permiso que le voy a dar es este, ver tu cuenta de YouTube. Si le doy clic acá me dice el permiso es para ver tus vídeos y listas de reproducción. De todas maneras si en el futuro me arrepiento puedo retirar ese permiso directamente a través de mi cuenta de Google y al darle en permitir ya directamente me aparece este mensaje. Vamos a guardar una frase semilla que acaba de aparecer que vas a ver en pantalla para luego escribir un correo electrónico y repetirlo. Para el siguiente paso vamos a escribir una contraseña y la vamos a repetir. Contraseña que cumpla con los requisitos que aparecen aquí. Luego aparece este anuncio donde nos dice que puede tardar hasta un minuto en crear nuestro perfil. Aquí voy a seleccionar una categoría entre la que se encuentre mi perfil. Aquí aparece el nombre de la persona que me ha invitado y le doy en continuar. En este caso en la parte de abajo para quien guste puede escribir el nombre de mi canal y luego darle a continuar. Ahora simplemente voy a esperar a que el equipo de esta plataforma pueda agregar mi canal a alguna de estas cuatro categorías. En función de la categoría donde me agreguen yo voy a ganar más o menos dinero. Seguramente si tú tienes un canal nuevo que simplemente cumple con los requisitos mínimos tu categoría va a ser bronce. Ya he dejado que pasen dos días para que todo se sincronice pero lo que realmente nos importa está del lado izquierdo en esta opción YPP. Aquí podemos ver que el equipo de Glip me ha clasificado en la categoría de Silver. Lo que significa que me corresponde un bono de bienvenida de 50 dólares retirables y hasta un máximo de 6 dólares por cada vídeo que suba durante la semana. Y además podría recibir hasta 100 dólares por cada nuevo invitado. Al estar en esta categoría puedo bajar un poco y podemos ver que es cierto. Aquí tengo 50 dólares que voy a poder recibir y además si bajamos un poco más en este apartado me dice que voy a recibir 3 dólares por cada nuevo vídeo hasta un máximo de 3 vídeos a la semana y más abajo hasta 100 dólares por cada nuevo invitado a través de este enlace de referido. Si tú no eres un creador de contenido no importa. Créeme que aquí hay muchísimo dinero para reclamar a través de las invitaciones. Sea la categoría en la que estés si realmente quieres sacarle las máximas ganancias entonces necesitas invitar personas. Lo que vamos a hacer es venir a Facebook y en la pestaña de grupos y del lado izquierdo vamos a escribir YouTube. Van a aparecer muchísimos grupos a los que nos vamos a unir. Todas las personas que están en estos grupos tienen canales de YouTube. Allí vas a encontrar muchísimas personas que se van a registrar con tu enlace de referido. ¿Qué puedes perder? Esto es gratis. Facebook también es gratis. Conectado en la cuenta del lado izquierdo me vengo al apartado de Payments y directamente podemos ver que tengo más de 2200 monedas Joystream y eso representa un poco más de 41 dólares. Si bajo un poco más en el historial directamente se refleja que he recibido esta cantidad de monedas por haber vinculado mi canal y además 2 dólares extra por los dos últimos vídeos que compartí en YouTube y que se replicaron aquí en Gleap. Si me voy a CoinMarketCap y busco la criptomoneda aquí vemos el precio y vemos todos los detalles. Pero lo que me interesa es bajar hasta este apartado para mirar en dónde se encuentra listada esta criptomoneda y vemos que está listada en BitGate y en algunos exchanges de criptomoneda reconocidos. Yo tengo cuenta en BitGate. Si tú no tienes una cuenta en BitGate en la descripción tienes un enlace para que te puedas registrar. En el apartado de depósito de BitGate voy a seleccionar la moneda Joystream. Voy a elegir la red de Joy y en la parte de abajo voy a copiar la dirección. De vuelta a la página de Gleap en el botón de Withdraw o retirar voy a pegar la dirección de Joy y en la parte superior voy a escribir la cantidad de monedas que voy a retirar. En este caso 2200 para dejar unas 30 monedas para interactuar en la plataforma comentando vídeos y comprando vídeos. Del monto que voy a retirar se me va a cobrar esta pequeñísima comisión que es una comisión fija. Si todo está correcto le doy en el botón de enviar y debo esperar a que se procese la transacción. Y antes de que alguien me diga que nadie regala nada gratis, en mi investigación encontré que este proyecto busca impulsar su token. Ellos no invierten en publicidad, ellos invierten en los usuarios que decidan utilizar su plataforma. Voy a entregar 5 USDT entre los comentarios que me digan desde cuándo usan YouTube. El ganador será publicado en mi grupo de Telegram donde ya somos casi 6000 personas la siguiente semana. Tienes el enlace para unirte al grupo en la descripción. Cuando son las 6 y 21 actualizo la página de BitGet y en la parte inferior podemos ver que ya ha llegado el depósito. Ahora me vengo al intercambio y busco la moneda Joy contra USDT y lo que voy a hacer es cambiar esta moneda por USDT. Así que del lado derecho le voy a dar en vender, voy a elegir market para que se venda a la posición de mercado y del lado derecho voy a desplazar esta barrita. Me van a dar un total de 37 dólares por estas 2 mil casi 200 monedas. Le doy en vender y listo. He conseguido sacarle dinero a esta plataforma y cualquier persona que tenga las intenciones de ganar dinero puede hacerlo. Si te has unido a Gleap usando mi enlace y además recibes tus recompensas, entonces debes llenar el formulario que está en la descripción porque voy a hacer un sorteo entre todos los referidos que tenga y que Gleap les haya pagado. En internet siempre hay alternativas para ganar dinero, así que te invito a aprovechar este método casi en automático que he estado probando y que me ha estado generando muy buenas ganancias. Tienes el vídeo con toda la información en pantalla, haz un clic para mirar la información.